Jesús aparece a María Magdalena Juan 20 del 11 al 18 María se quedó afuera junto al sepulcro llorando y llorando como estaba se agachó para mirar dentro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús uno a la cabecera y otro a los pies los ángeles le preguntaron Mujer, ¿por qué lloras? ella les dijo Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús pero no sabía que era Él Jesús le preguntó Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto le dijo Señor, si usted se lo ha llevado dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarlo Jesús entonces le dijo María Ella se volvió y le dijo en hebreo Rabuni ¿Qué quiere decir maestro? Jesús le dijo No me retengas porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi Padre y Padre de ustedes mi Dios y Dios de ustedes Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor y también les contó lo que Él le había dicho Gracias por ver el video Gracias por ver el video